Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. Es una planta perenne con tallo esférico deprimido, amarillo, verde a verde oscuro y alcanza un diámetro de 8 a 10 centímetros. Las 25 a 60 costillas están algo encorvadas y las espinas son desiguales y muy variables en el número. Son rectas y regidas con un color blanco, amarillo o marrón. Flores Las flores son de color violeta púrpura. Por lo general aparecen en las puntas de los brotes y miden de 2 a 4 centímetros de largo y tienen una forma de tubo escamosa claramente pronunciada y la floración se encuentran en dos filas. Iluminación Estas plantas deben cultivarse a pleno sol durante todo el año. Colócalo en una zona donde le dé la luz del sol de manera directa a ser posible durante todo el día. Temperaturas Crecen mejor bajo la influencia de temperaturas frescas a caledas que se mantengan entre los 10 y 6 grados a 30 grados durante todo el año. No toleran temperaturas inferiores a los 4 grados. Sustrato Puedes usar turba negra mezclada con perlita a partes iguales o bien optar por utilizar sustratos arenosos como akadama, pomece o arena de río. Frecuencia de riego Regarse cada 10 a 15 días durante las estaciones más caledas del año y en invierno deben cesar los riegos para obtener flores en la primavera. Plagas y enfermedades Raramente afectados por plagas aunque pueden sufrir ataques de cochinillas, ácaros y hongos patógenos. Multiplicación Solo pueden multiplicarse a partir de semillas en primavera o verano, directamente en semillero con vermiculeta. Raramente afectados por plagas